No me había dado cuenta que me estabas esquivando Ahora caigo en la tormenta y no sé siquiera lo que estoy pagando Pero por lo que parece alguien quiere que naufrague En el río de los celos de este sueño que es tan grande Y sospecho que la envidia te canto por el oído Una misera mentira para que te llene el corazón de frío Hoy me dices que te diga de verdad si aún te quiero Que te jure de rodillas que de amor por ti me muero Que te jure de rodillas que de amor por ti me muero Pero como se te ocurre que voy a dejar de amarte Y el de llenar la cabeza con alguna historia que es un disparate Pero como se te ocurre no merezco este castigo Si yo cuido lo que es nuestro de este amor que es tuyo y mío Pero como se te ocurre si mi vida va contigo Como puede ser posible Me pregunto y no lo entiendo Que te siembre en una duda y que en la semilla siga floreciendo No permitas amor mío que se metan en tu vida Esto es un desafío, quiero verte decidido Esto es un desafío, quiero verte decidido Pero como se te ocurre que voy a dejar de amarte Y el de llenar la cabeza con alguna historia que es un disparate Pero como se te ocurre no merezco este castigo Si yo cuido lo que es nuestro de este amor que es tuyo y mío Pero como se te ocurre si mi vida va contigo